Hola, bienvenidos a un episodio muy especial de 50 Preguntas Para. El invitado de hoy, uno muy solicitado por ustedes. Sí, nada más y nada menos que el presidente de la república, don Luis Guillermo Solís Rivera. De todos los invitados a 50 Preguntas, don Luis Guillermo quizá no necesite presentación. Fue electo presidente número 47 de Costa Rica en el 2014, con un abrumador apoyo popular de 1.300.000 votos. De profesión, es historiador y profesor universitario. Además, es un dedicado padre de 6 hijos. Estas son 50 Preguntas para el presidente de la república, don Luis Guillermo Solís. Listo, don Luis Guillermo. Listo, démosle viaje. Número uno, ¿qué quería ser cuando era niño? Bombero, pero también quise ser policía y hasta quise ser cura. ¿Cuándo aprendió o quién le enseñó a tocar el piano? Empecé como a los 7 años, tuve 3 maestras, pero una de las que más me enseñó y más me inspiró fue doña Victoria Sanz, la tía del canciller. ¿Qué música escuchaba en sus tiempos de universidad? Ah, y yo en eso fui siempre muy complicado. Yo oía mucha música clásica, me gustaba más esa música que la música propia de mi edad. ¿Cuál fue el último libro que se leyó? El último libro, estoy leyendo, bueno, el último que me leí fue hace bastantes meses, fue Los Asesinos del Emperador. ¿Cuál es su película favorita? Otra vez, depende mucho el género. Yo no soy muy especializado en cine. Me encantó Tora, 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 sobre el ataque a Hyper Harbor, la original. ¿Qué se hizo la chanchita que había adoptado? Se la devolvimos al dueño, porque Senasa no me dejó mantenerla en la casa presidencial. Si pudiera enviar algo de Costa Rica en una sonda espacial a los extraterrestres, ¿qué sería? Unas botas Turrialba. ¿Qué superpoder le hubiese gustado tener siendo presidente y poder usarlo? La capacidad de saber lo que otros piensan. ¿Cuál ha sido su momento más feliz durante la presidencia? La toma de posesión. ¿Y su momento más triste? El huracán Otto. ¿Qué es lo que más extraña de su vida antes de la presidencia? La intimidad con mi familia. Si pudiera viajar en el tiempo, ¿qué consejo se daría a sí mismo antes de empezar la presidencia? Amarrarte los cinturones. ¿Quién fue su mentor o padre político? Don Rodrigo Madrigal Nieto. Si pudiera aprobar una ley inmediatamente, ¿cuál sería? Pondría en orden los tributos del país. Si un genio le concediera completar un proyecto de gobierno de manera instantánea, ¿cuál escogería? El plan fiscal. Si el país tuviese reelección inmediata, como Estados Unidos, ¿se habría postulado de nuevo? Tal vez. ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando termine su mandato? Dormir. ¿Y qué es lo que más le gusta de ser profesor universitario? Mis estudiantes. ¿Qué curso le gustaría dar en la U después de ser presidente? Historia contemporánea. Mundial. ¿Cuántas horas duerme al día? Depende. Entre 5 y 7. No más de 7 y a veces menos de 5. ¿Qué es lo primero que hace al levantarse? Generalmente voy al baño. ¿Qué hace para relajarse después de un largo día de trabajo? En casa, o me oigo música, o veo un video, o me tomo un trago. ¿Qué hay siempre sobre su mesa de noche? Libros y sepul. Si pudiese conversar con un personaje histórico, ¿quién sería? Gandhi. ¿A qué otro presidente de la actualidad del mundo admira? A Obama. De los países que ha visitado, ¿cuál es el que más le ha impresionado su modelo de gobierno? Hay varios, pero probablemente Canadá. ¿Con qué presidente o presidenta de otro país ha desarrollado una relación de amistad? Pues amigos, amigos es difícil, porque en estas circunstancias son complicadas. Pero llevarme bien con la presidenta de Chile, Bachelet, con el presidente Obama, con el presidente Varela de Panamá, con el presidente Jimmy Morales, con el presidente de México, depende. Es decir, en lo personal uno se encuentra, se ríe, pero ya amistades más profundas difíciles. Si fuera un emprendedor, ¿cuál sería su negocio y por qué? Me gustaría tener un viejo estanco, de los que había en el mercado central, donde se vendía de todo, granos y como los viejos estancos italianos. Me encanta, creo que hay una gran interacción con la gente. ¿Cuál es su platillo favorito para cocinar? Arroz, pero lo que cocino más para cocinar es olla carne, es lo que más me gusta. ¿A qué sabe una avispa? Tan importante como esta, que sin embargo, me la comí. No sabe, la verdad, porque me la tragué, en realidad. Sabe, pero como a... lo más cercano sería como a una papa frita, digamos, tiene ese saborcillo así, como tostadillo. ¿Cómo aprendió a bailar tango? No bailo tango. ¿Cuál es su hobby preferido? Mi hobby, pescar. ¿Prefiere a Cristiano Ronaldo o a Messi? Ronaldo. ¿Cuántos idiomas sabe hablar? Muy bien, español e inglés y francés un poquillo. ¿Qué es lo que más va a extrañar cuando no sea presidente? Pasar rápido por los aeropuertos. ¿Qué consejo le daría al próximo presidente de la república? Que tenga mucha paciencia. ¿Practica algún deporte? Ahora menos porque estoy con problemas de cadera y de rodilla, pero durante muchos años, fútbol. Compártanos un dato suyo que muy poca gente conoce. Que le tengo miedo a las alturas. A las alturas. Me da vértigo. ¿Cuando se pensione, qué le gustaría hacer? Escribir. ¿Cuál es el reto más grande de ser papá? Amar a los hijos más que a uno mismo. ¿Y qué es lo más chiva de ser papá? Los hijos y las hijas. ¿Cuál es la mayor lección que le han enseñado a sus hijos? A usted. A querer sin límites. A pesar de que... A pesar de todo. Si pudiera darse un consejo a sí mismo en la adolescencia, ¿qué se diría? Bueno, algo que hice. No a las drogas. ¿Prefiere vacacionar en la playa o en la montaña? Depende. En ambas disfruto mucho. Entonces, ¿cuál es su playa favorita de Costa Rica y cuál es su montaña favorita? El Caribe Sur y la zona de Los Santos o Zarcero. ¿Cuál es la mejor actitud o rasgo de los costarricenses? Su amor por la libertad. ¿Cómo le gustaría ser usted recordado por los costarricenses? Como un hombre honrado. ¿A quién más le haría 50 preguntas? A don Pepe Figueres, si pudiera. Última pregunta, don Luis Gui. Si pudiera cambiar una actitud de los ticos, ¿cambiaría? ¿Qué cambiaría? Su indisciplina. Muchísimas gracias, eso sería. Gracias por ver este video de 50 preguntas para don Luis Guillermo Solís Rivera. Les cuento que la mayoría de preguntas vino de parte de ustedes, porque hace unos días les pedí en Facebook sugerencias sobre qué preguntarle a don Luis Gui, así que muchas gracias por sus recomendaciones y sus preguntas. Un saludo para Luis Carlos Ureña, primera persona en comentar el video anterior, Notification Squad. No se les olvide darle like a este video, comentar a quién más les gustaría ver por acá en este espacio y por supuesto compartirlo con sus compas. Si no lo han hecho antes, porfa, suscríbanse a este canal para clips nuevos todas las semanas. Gracias por estar por acá. Nos vemos muy pronto. Gracias por ver el video.